Dos hechos de accidentalidad han sucedido en las últimas horas en vías del municipio del Socorro. La primera emergencia ocurrió hacia las 9 de la mañana cerca al establecimiento carcelario de Berlín. Allí dos automóviles colisionaron aparatosamente, un vehículo Kia Rio de placa HYT509 y una camioneta LUP 2300 de placa CCM860, dejando como saldo dos personas lesionadas, las cuales fueron identificadas como Martín Gerardo García, con posible trauma leve de tórax y Oliva Moreno, con crisis nerviosa por el impacto, siendo auxiliados por líderes de la Defensa Civil del Socorro y remitidos al Hospital Manuela Beltrán para su debida valoración médica. Las autoridades de tránsito manejan como hipótesis una posible invasión de carril por parte de uno de los automotores. Sin embargo, esto es materia de investigación. La segunda emergencia ocurrió hacia las 6 y 30 de la tarde de este miércoles en la vía Socorro Hoyba, sector del aeropuerto. Allí un vehículo sprint sufrió un accidente de tránsito, resultando con graves heridas cinco personas, cuatro de las cuales fueron identificadas como Sebastián Pacheco, Laura Vega, Angie Muñoz y Yadi Marelli Gómez Rojas. Al lugar hicieron presencia líderes de la Defensa Civil y personal médico del Hospital Manuela Beltrán del Socorro, quienes auxiliaron a los heridos. Fue necesaria la utilización de herramienta para extraer a algunas personas que habían quedado atrapadas dentro del vehículo. En este momento, las autoridades competentes verifican la situación con el fin de conocer en detalle las causas que generaron este aparatoso accidente de tránsito. En las próximas emisiones de su informativo Tele San Gil, estaremos ampliando esta noticia gracias a nuestro canal aliado Paso Televisión del Socorro. Agradecemos a las personas que envían sus fotografías y videos al ente ciudadano de Tele San Gil e invitamos a que hagan públicas sus noticias o denuncias, enviando la información al WhatsApp 304454846.